Nuestro compañero Néstor Buzo, Adrián. Exactamente, ya está Néstor Buzo acá en el piso. Bueno, para hablar de la noticia del día, que es la carta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la actualidad política evidentemente tiene que ver con la carta que se conoció hace pocos minutos de la vicepresidenta de la Nación. Dice que no va a ser candidata a presidenta de la Nación, que era lo que muchos esperaban o esperábamos. Cristina no va a ser candidata, esa es la noticia. No voy a ser mascota de nadie, es la frase que usó, como parte de una extensa carta, una extensa carta en la que hace una reseña de la situación del país. Comienza diciendo que se cumplen en este año 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenida sus aspiraciones en una democracia que se perdió en lo económico, se degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Un diagnóstico severo. La presidenta habla de la economía, dice que los dos presidentes que acordaron con el Fondo Monetario Internacional, sin nombrarlo, evidentemente se refiere a quien tomó la deuda con el fondo, Mauricio Macri, y quien la mantuvo y renovó el acuerdo, Alberto Fernández. Dice, no es casual que hoy no puedan presentarse en una nueva contienda electoral. Pero la presidenta también se refiere al rompimiento de un pacto democrático y la eliminación de la violencia como forma de acción política. Eso se rompe con el intento de asesinato el 1 de septiembre del año pasado. La presidenta también cuestiona al Poder Judicial y dice que, lo dice en otros términos, pero en definitiva, plantea que no puede presentarse a la candidata porque estaría sometida al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, que la podría bajar a último momento, dejando en gran debilidad a la fuerza de la que ella forma aparte, al peronismo y sus aliados. Digo, en esto hay que tener en cuenta lo que pasó en Brasil, por ejemplo, que el Poder Judicial inhabilitó a Lula, a Luis Ignacio Lula da Silva, cuando ya era candidato, y bueno, a último momento tuvo que nombrar un candidato, fue Haddad en ese momento, un candidato que no llegó a la competencia electoral en condiciones favorables. Bueno, no voy a ser la mascota de nadie, se considera proscripta y de hecho, esa posibilidad existe. Y esta semana lo vimos con la intervención realmente increíble de la Corte Suprema de Justicia suspendiendo elecciones en dos provincias. De las cinco provincias que iban a elegir sus autoridades, dos elecciones fueran suspendidas. La de San Juan, en parte, solamente se suspendió la elección a gobernador y vicegobernador. Los otros tramos de legisladores e intendentes se realizaron, lo mismo que en las demás provincias, en La Pampa, en Tierra del Fuego y en Salta. Salta, exactamente, Salta, La Pampa y Tierra del Fuego. Bueno, con tres triunfos del oficialismo y en San Juan también un claro triunfo del oficialismo. En Tierra del Fuego tuvo más del 50% de votos para un candidato que es aliado del gobierno nacional. En La Pampa un claro triunfo también para el partido para el peronismo, para la alianza que conformó el peronismo, 47% de los votos. Allí, junto para el cambio, tuvo una elección razonable, estuvo cerca del 42%. En Tierra del Fuego y en Salta, junto con el cambio, tuvo muy pocos votos. Lo mismo que los libertarios, estos que han aparecido atrás de la figura de mi ley. En San Juan, el triunfo del justicialismo es por el 51%, con una diferencia de 30 puntos en la elección a legisladores. de 36 legisladores eligen 23. Ese oficialismo que llevaba como candidato a gobernador de UNIAC. O sea, en un país en el que supuestamente está todo mal, los oficialismos ganan. Lo mismo pasó antes en las otras dos provincias donde hubo elección, la nuestra, en Río Negro y en Neuquén. Digo, es una cuestión llamativa, ¿no? Cómo los oficialismos ganan a pesar de las dificultades, grandes dificultades económicas, porque no hay que olvidarse tampoco que el viernes, nada más, hace pocos días, conocimos el índice de inflación elevadísimo, 8,4%, es decir, se pone en cifras lo que sentimos todos los días cuando vamos al supermercado, al almacén, a la panadería, a la carnicería, es decir, aumento de precios y particularmente en los alimentos. Cómo hacer, qué tiene que hacer el gobierno, qué puede hacer, qué quiere hacer para contener ese aumento de precios. Me parece que es el gran tema que interesa a la mayoría de nuestros vecinos y vecinas, cómo controlar precios. Hubo algunas medidas anunciadas por el Ministerio de Economía, por el ministro Sergio Massa, que parecen como parches en la misma línea de lo que se venía haciendo, modificando las tasas de interés a un nivel exorbitante, los plazos fijos a más del 90%, lo que significa una tasa real, anual, del orden del 140%. Bueno, una disminución muy pequeña en las tasas de interés que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito, algún control en las exportaciones e importaciones y la posibilidad para que el mercado central que está en Buenos Aires pueda importar alimentos y de esa forma establecer alguna, tener alguna participación para regular el mercado de alimentos. Digo, no parecen ser medidas que enfrenten a ese poder económico que, bueno, aumenta los precios todos los días y que lo que pretende es la devaluación. Hasta ahora el gobierno ha tenido un relativo éxito al evitar la devaluación y de esa forma mantener el valor de nuestros salarios, de las jubilaciones, de quienes tenemos un ingreso mensual como salario o como jubilación. Hay que pensar que desde el lado del Juntos por el Cambio, el macrismo, la derecha, lo que pretenden es una devaluación y eso significa disminuir el poder de compra, disminuir el valor de los salarios y de las jubilaciones y de las pensiones de quienes tenemos ingresos en pesos. Bueno, proponen eso como salida, es decir, algo que sería muy grave para la mayoría ya lo hemos vivido en otras etapas, ¿no? Proponen reforma laboral, es decir, acabar con derechos laborales y proponen reforma previsional, es decir, modificar el sistema jubilatorio. Y ya lo hemos vivido, hay que recordar que durante el gobierno de la primera alianza con De la Rúa como presidente y Patricia Bullrich Luro Puyredón como ministra de Trabajo bajó los salarios de los trabajadores del Estado el 13% y bajó las jubilaciones y pensiones un 13%. Digo, Podemos y me parece que es cuestionable el accionar del gobierno que no toma medidas con más fuerza pero del otro lado no nos proponen solución, nos proponen peor, es decir, la devaluación y pérdida de derechos. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la, con esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner en una carta que vale la pena leer y analizar, es larga, y qué pasa con la capacidad de movilización de los sectores populares y del peronismo y sus aliados. Estaba prevista, por lo menos hasta hace un rato, la movilización del 25 de mayo. La consigna fundamental era el pedido, el clamor para que Cristina fuera la candidata presidenta. Ya esa posibilidad no existe, lo ha definido, Cristina no va a ser candidata. Hay que ver cómo se rearma, la semana pasada decíamos, bueno, estamos frente a que se tengan que conocer posibles candidatos o candidatas, que todo iba a depender justamente de esta decisión que se estaba esperando. Hoy se conoce que Cristina no va a ser candidata, qué pasará con el resto de los nombres que se venían barajando, y en un contexto como decías Néstor, económico muy complejo teniendo en cuenta que uno de los nombres que se maneja es el de Sergio Massa, ¿no? Para candidato o precandidato al menos. Bueno, sin duda las posibilidades de mejora tienen que ver con la capacidad de movilización popular, porque el poder económico y sus representantes políticos, la derecha, actúan permanentemente, inciden desde de los grandes medios del poder económico, con el aumento de precios, con la especulación financiera. Del otro lado, hace falta movilización. Si se cae la capacidad de movilización de los sectores populares, las perspectivas no son buenas, digo, más allá de lo electoral. Entonces, en las próximas horas no solamente habrá que definir las candidaturas del Frente de Todos y de los sectores populares, por un lado, pero por otro, y junto con eso, ver qué dinámica, qué mística, capacidad de movilización va a haber en los sectores populares para hacer posible una transformación en el sentido de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Bueno, en ese sentido, se da una novedad esta semana, que es que el 18 llaman a movilizar la CCC, el Movimiento Evita, bueno, el MTE, pero con el bloque piquetero que venía siendo más ligado a la izquierda y con mucha más distancia con el gobierno. Claro, claro, pero hay que ver también en un año electoral, digo, sin desmerecer ni dejar de valorar esos sectores movilizados, digo, hay que enfrentar un proceso electoral, porque yo no creo que cuanto peor mejor, no creo que solamente denunciando las dificultades y la pobreza se resuelvan los problemas, hay que tener una propuesta capaz de ganar una elección para gobernar el país, y ahí, bueno, me parece que eso es lo que hay que resolver, digo, lo dice la presidenta en su carta de hoy, hay un bajo nivel de desempleo y un alto nivel de pobreza, eso es inédito, o sea, tenemos un menos, alrededor del 6% de desocupación, que es muy bajo en términos históricos, pero un 40% de pobreza, entonces, buena parte de trabajadoras y trabajadores con empleo formal, inclusive, hoy están abajo del índice de pobreza, condiciones precarias, y muchos en la economía informal con muy bajos ingresos, cuando hay trabajo y cuando la economía crece, es decir, los resultados de ese crecimiento de la economía se lo están llevando los cuatro vivos de los que muchas veces se habló, un pequeño puñado de empresas que aumentan los precios sin que el gobierno tenga la capacidad o la decisión para enfrentarlos, y una derecha que nos va cambiando el eje de debate, la semana pasada llegamos al ridículo de que se debatía en muchos medios de comunicación si era legítimo la compraventa de órganos, la venta de chicos o la eliminación de la educación pública, ¿por qué no discutimos y creo que esto ya lo dije la semana pasada, ¿por qué no discutimos la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca, la nacionalización de los recursos naturales, el control del sistema financiero, digo, ¿cuáles son los temas que discutimos? ¿cuáles son los temas que se ponen en debate en nuestro país? Y la agenda la está la agenda los temas de debate más allá de lo que se piense sobre cada una de esas cosas la está poniendo la derecha y el gobierno parece incapaz y los sectores populares parece que somos incapaces de colocar otros temas en el debate público en función de modificar realmente la situación y las medidas que se presentan no rompen con el esquema de especulación en la economía y entonces cada vez se les da un poco más ante la necesidad de divisas de dólares en esta economía binmonetaria como también recuerda la presidenta bueno se toman medidas que terminan favoreciendo a los especuladores para evitar males mayores dicen algunos bueno eso habrá que debatirlo discutirlo para ver cómo seguimos no solamente cómo se llega a las elecciones sino cómo se mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo bien bueno Néstor muchísimo para poder seguir charlando para poder seguir analizando en lo que queda de estos días y también bueno las repercusiones que va a tener esta carta como decías que salió hace poquito nada más unos minutos qué repercusión va a tener en los distintos ámbitos políticos obviamente y en este rearmado también del frente de todos del oficialismo ¿no? cómo se eligen las candidaturas y qué capacidad de movilización de los sectores populares atrás de esas de esas candidaturas me parece que es tema de debate la próxima semana hay que recordar que en poco más de 30 días se tienen que presentar los y las candidatas y candidatos para las elecciones de las PASO en el mes de agosto bien bueno nos reencontramos el lunes y seguramente será para poder seguir analizando este contexto nacional así que muchísimas gracias gracias a ustedes ¿le vamos a un corte Adrián? vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo